Buenos días a todos y feliz día de la comunidad, feliz día de Villalar. Yo creo que lo que corresponde es, como siempre hago, además de ponerme a su disposición, pues desear hoy un día feliz a todos los castellanos y a los leoneses, ahí donde celebren el día 23. Y de una forma especialmente intensa, pues a quienes hoy vayan a acercarse de nuevo a Villalar, que es sin duda alguna el símbolo de la comunidad en el día de Villalar, una mezcla de fiesta, de tradición, de reivindicación, de recordatorio de la grandeza y también de los problemas de esta tierra. Y junto con este deseo, pues también el deseo y el agradecimiento a todos aquellos que como vosotros, pues tenéis que echar el día al trabajo, ¿no? Porque en definitiva hoy todos los demás hacemos fiesta, gracias también a que muchos profesionales, pensemos en todos los servicios públicos, en protección, en seguridad, en sanidad, pues hoy están en alerta, pues para que todo transcurra con absoluta normalidad, que es el deseo de todos. Yo voy a tener hoy una visita, pues que siempre es breve, testimonial, en el epicentro, un poco en este momento de la fiesta, visitaré oficialmente el ayuntamiento, firmaré en el libro de honor, departiré con las autoridades y con las representaciones que en este punto me acompañan. Voy a tener la oportunidad también de mantener un breve encuentro, pues con el grupo de trabajadores de MADE que se han despacitado hasta aquí, que quieren trasladarme, como ya lo están haciendo por la vía administrativa ordinaria, en el caso concreto de la Consejería de Economía, pues la preocupación por su situación concreta, porque también Villalar ha sido siempre, recuerdo mi primera visita en el momento en el que estaba planteada la crisis de Fontaneda, que tiempos aquellos, y también es el lugar lógicamente adecuado para que ellos expresen, para que ellos manifiesten, para que ellos reivindiquen y por tanto, para que sean escuchados por todos nosotros. Y por lo tanto, para todos vosotros también, feliz día de la comunidad, feliz día de Villalar.